Hola a todos, soy Edith Peñaranda, entrenador superior de patinaje y bueno, en este vídeo simplemente quería recordaros que terminamos la primera parte del glosario la acabo de colgar en YouTube el último vídeo, hoy es martes son 10 capítulos de la temporada 0 o glosaria y comenzamos la temporada nueva este jueves con la temporada 1 que sería el nivel de día 0 o patinaje básico luego tendremos iniciación, intermedio, avanzado y experto son todos los niveles que están tratados en el libro Aprende a patinar, patinaje en línea desde 0 y bueno, comentaros que muchos de vosotros os parecerá que todos los vídeos que estoy subiendo ahora como que tienen poca chicha, que son, vamos a decirlo así, demasiado light lógicamente porque son el glosario que como bien digo en todos los vídeos son imprescindibles para que luego durante todas las clases cuando yo le digo a un alumno que haga tal ejercicio de tal manera o se coloque en tal postura, pues tenemos que hablar del mismo idioma sobre todo cuando voy a corregir a través online a muchos de vosotros a monitores, en formaciones, quiero que todo el mundo al menos que siga nuestro método pues bueno, pues lleve y hable de la misma manera así que dentro de muy poquito, el jueves, hoy es martes subiré ya el primer vídeo de la temporada 0 ahí hay ya chicha para aprender a patinar desde el día 0 consejos, tips, ejercicios, juegos, todo lo demás me lo podéis consultar en patinajeonline.es aquí en Instagram y por supuesto a través de cualquiera de las redes sociales que tenemos y nuestro teléfono ¡Nos vemos en clase!